Hola mi gente bella, hola hola, por aquí andamos mi gente preciosa, hoy es sábado 10 de diciembre en el momento pues que estoy grabando este vlog y les quiero dar las gracias por el apoyo que me dieron en el último vlog que subí visitando a Washington High, el doctor, cogiendo la guagua por primera vez, ay mi gente que odisea, muchos se estarán riendo verdad que si diciendo ay di cabri por favor la guagua, pues si mi gente yo tenía todos esos años que no cogía la guagua, el transporte público y para mi fue pues una gran odisea, en el vlog de hoy mi gente vamos a estar pues o les voy a estar enseñando un poquito de la rutina de la cara y del cabello, no mucho, algo rápido, ya yo les tengo, o no sé si para el momento que yo suba este vlog ya habré subido los favoritos del 2022, no estoy segura, pero sin mucho bla 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 mi gente, vamos a estar pues poniendo la cremita con protector solar, porque hoy vamos a estar saliendo la familia a dar una vueltica y el día hoy está bien soleado, aunque no esté soleado pues yo siempre me pongo en el día mi cremita, así de esta forma, no me voy a estar poniendo el serum, no voy a estar utilizando el serum, la crema, ok, ya que puse mi crema mi gente voy a estar esperando que se me absorba la crema para seguir con el próximo proceso, hoy voy a estar probando por primera vez dos, combinaciones, esta es la crema de twist and system, de esta la gelatina, me encanta, la amo, es mi favorita para definición del pelo, es fenomenal, pero hoy voy a estar pues haciendo la combinación de esta crema con la gelatina favorita para hacerme moños y recogidos, que me encanta, me encanta, me encanta la de eco, voy a estar combinando estos dos productos y también voy a estar utilizando este aceite de Garnier Fructis para cabello seco, bastante seco, voy a estar utilizando estos tres productos en el cabello el día de hoy, porque le he estado dando mucho calor a mi pelo y quiero pues dejarlo descansar de el calor, quiero dejarlo descansar pues de el calor mi gente, lo primero que voy a estar haciendo es voy a estar poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, uff, un poco duro, 8, ay mamá, 9, 10, oh my god, esto no es muy, oh my god, 11, un poco difícil el pompito ese sí, ay, 11, que viene siendo esta cantidad, me gusta como huele, huele rico, huele como a fruta, bueno, como no me lo dice su nombre, Garnier Fructis, entonces, voy a estar poniéndolo de medios a puntas, mi cabello es seco mi gente, voy a estar poniéndolo de medios a puntas y un poco pues en la parte de arriba, siento que necesito un poquito más, 1, 2, 3, ay, no me gusta la pompa de esto, no, y aquí, que mi cabello es bien seco, en esta parte aquí, también es seco, un poquito de masaje, para que todo se integre, y activar la circulación, y vamos a peinar, mi gente, les quiero contar, estoy sumamente contenta, porque ya tengo aro, ya tengo aro, para grabar, y he de decirle a mi gente, que me encanta, mi esposo me lo regaló, y me encanta mi gente, hace rato yo lo quería ese aro, desde que yo comencé a hacer los videos para YouTube, desde que yo comencé, mi gente, a hacer videos para YouTube, yo quería ese aro, quería, quería, quería ese aro, pero, no lo había comprado, por una u otra cosa, y después, se me fue como un poquito, lo que es la, como la motivación, con los videos de YouTube, y todo eso, se me fue por un tiempecito, pero, volví y retomé, y aquí estamos, a darle con todo, vamos a ver, bueno, me gusta como se siente, no hace flaking, que es cuando tú combina los dos productos, hace como unas, cositas blancas, no lo hace, se siente bien, bien hidratado, wow, se siente bien, bien hidratado, voy a estar definiéndome, con el Denman, y haciendo un poco de crunch, está un poco pesado, voy a tener que ponerle más agua, y menos producto, si, está muy pesado, voy a humedecer más el cabello, y poner menos producto, y nada, mi gente, así lo voy a estar haciendo, hasta terminar, pues, para que no se me aburran, todo el cabello, pues, estoy contenta, porque tengo mi aro, ya, el grandote, que tanto quería, me encanta, me encanta, estoy sumamente emocionada, para que la calidad, pues, de los videos, sea, la mejor posible, aunque siempre me ha gustado, yo siempre busco la manera, pues, de que mis videos, tengan la mejor calidad posible, pero ya con mejor luz, y más cómoda para grabar, con algo estable, que me agarre el teléfono, pues, voy a grabar más cómoda, y tener mejor calidad, de mis videos, para ustedes, la próxima adquisición, que quiero, es la cámara Canon, para grabar, esa es, la próxima adquisición, que quiero, mi gente, entonces, vamos a pensar positivo, para atraerla, lo más pronto posible, ok, mi gente, vamos a seguir, me gusta, como se ve, me gusta, como está quedando, cuando el pelo, esté completamente seco, pues, les muestro, como se ve el resultado, de la combinación, de esos productos, ok, mi gente, ya estoy, casi lista, para salir, para afuera, con la familia, y, ya que el cabello, está un 95%, seco, si, como un 90%, 90% seco, les quería, mostrar, de un pronto, como se ve, el cabello, con la combinación, de los productos, y, he de decirle, mi gente, que, a pesar, de que me puse, pues, el aceitito, primero, como ustedes pudieron, estar mirando, y, utilicé la crema, y, después, utilicé, la gelatina, el resultado, siento, que al cabello, le falta, como más fijación, si escuchan, ahí atrás, mi niño, está con mi mami, atrás de mí, siento, que le falta, más fijación, al cabello, mi gente, siento, que no me controló, pues, es suficiente, el frizz, el cabello, se siente, bien suavecito, tiene un brillito, ahí, entre dos, pero, no sé, diría, pues, que no es, mi combinación, favorita, no se ve mal, no se ve feo, pero, yo busco, más, a la hora, pues, de rizar, mi cabello, yo, busco, más, a la hora, de rizar, mi cabello, me gusta, que se vea, más brilloso, me gusta, que tenga, más fijación, y, me gusta, que tenga, pues, menos, rin, la combinación, de estos dos productos, la gelatina, de eco, con la, twist and fist, la crema, para activar, el cabello, rizo, no es, mi favorita, ahora, lo voy a estar usando, por separado, para ver, pues, como me queda, el cabello, por si te interesa, el pintalabio, pues, que tengo puesto, muy bonito, pintalabio, es este, de Nick, Lingerie, XXL, bueno, el número, te lo voy a estar dejando, por aquí, el nombre, porque ahora mismo, no, no lo veo, y ando, rápido, este pintalabio, ya yo lo he utilizado, varias veces, y me gusta, para no más, de una hora, porque después, de una hora, el desgaste, que deja, en la boca, en la mucosa, es muy fea, y no me gusta, el desgaste, que deja, pero, me gusta, como se sienten, los labios, no es nada, pegajotioso, no es nada, incómodo, y los retoco, pues, sin problema, bueno, mi gente, vamos a seguir, con lo que es, el próximo click, de este video, blog, de el día, de hoy, ok, Hey guys, después de un ratico ya llegamos pues al destino a comer. Por aquí andan mis niños, mi mamá está en la esquina, la abuela está aquí, el esposo anda buscando la comida y ya ustedes saben, a compartir un momento agradable en familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.